El gobierno de Baja California anunció la abrogación de la ley de agua que se había implementado en esa entidad. Marta Eugenia Dávila, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? ¿Qué tal Eduardo? Buenas tardes a ti y al auditorio del punto crítico. Pues en efecto ya se pudo sesionar por parte del Congreso del Estado. Como recordarás, como puntualmente lo difundiste en tu espacio, Eduardo, pues el gobernador ante la manifestación ciudadana y la demanda masiva de la población envió al Congreso del Estado la solicitud para la abrogación de la ley del agua. No se había podido sesionar porque recordaremos también con el público que la ciudadanía manifestante de manera pacífica tienen tomadas las instalaciones tanto del Palacio Municipal como del acceso al Congreso del Estado y habiéndose pues liberado este acceso ya pudieron sesionar los diputados y las diputadas. Y bueno, pues te quiero decir que entre lágrimas, sonrisas, aplausos, abrazos y al grito de sí se pudo ya pues se festeja por parte de la ciudadanía ahí presente en el Congreso del Estado entre la audiencia, entre el público, por supuesto, esta votación unánime de veinticinco diputados y diputadas para abrogar la ley estatal del agua. Esto se dio en la Sala Benito Juárez del Palacio Legislativo Local y bueno, pues ahí se dio esta votación, fue aprobada y se empezó a entonar el régimen nacional, la sala estaba repleta, el recinto estaba repleto, como sabes, con sesiones públicas, pero no siempre acude la población a las sesiones del Congreso del Estado. Hoy, por supuesto, que tenía un repleto total. La mayoría de los diputados votaron de pie en este Pleno Legislativo y expresaron que el voto era a favor de abrogar la ley por la que la ciudadanía se opuso. Así que, bueno, pues este es el corolario por una parte, Eduardo, de la votación de veinticinco diputados para abrogar la ley estatal del agua, pero por otra parte también, pues hoy queda un reto, porque si bien la manifestación pública y masiva era en contra o fue en contra de privatizar los servicios o la administración del agua, aclarando, como sabemos, que el agua no se puede privatizar, que es un bien de la nación, pues hay que también profundizar en toda la problemática que el Estado de Baja California, principalmente en la zona costa de la entidad, es decir, Juan Ensenada, principalmente, Tecate, Noasi, Mexicali, tienen un problema, por supuesto, de abasto de agua y también de infraestructura ya obsoleta, que tendrá que mejorarse de una u otra forma, pero por lo pronto no será aumentando el precio del agua, Eduardo. Pues bien, por lo menos escucharon a los ciudadanos, a la población, y actuaron en consecuencia. Marta Eugenia Dávila, muchísimas gracias por la información y por tus comentarios. Al contrario, Eduardo, y estamos ya aquí en la frontera, unas horas de que Donald Trump asuma el poder en la Casa Blanca, mañana podremos abundar sobre ello. Mañana te vamos a buscar para que hagamos análisis sobre el tema. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Marta Eugenia Dávila, reportando desde Baja California.